...y nuestro invitado, Maxi Brito Rivier, este músico local que ya está con su instrumento para acompañarnos en la mañana de Pantalla Libre. Bueno, lo presentó Paula, así que los invito a que lo conozcan a Maxi, que ya está sentado acá con nosotros. Bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. Por favor, un gusto estar invitado, muchas gracias por la invitación. Bueno, contento de estar y acompañarlas en este espacio. De alguna manera significás un lujo para Pantalla Libre porque sos un músico muy joven de la ciudad pero que ya tiene una trayectoria. ¿Sos consciente de eso, Maxi? Más o menos, pero sí, sí. Desde chico que vengo con el instrumento, empecé a los seis años a tocar. Después viajé afuera y bueno, empecé con otro instrumento, con saxo, que no lo seguí. Y a los trece volví a la guitarra y no paré hasta ahora. ¿Sos de esos músicos que desde que tienen uso de razón, tienen una vinculación con un instrumento, con la música en general o hay un antes y un después en tu vida? En realidad, digamos, desde chico, mi familia materna son músicos la mayoría y en realidad mis tíos abuelos y por las historias que ella me contaba, por haber escuchado algunas cosas, siempre me atrayó la música y cuando conocí la guitarra y el mundo que trae con ella en cuanto a la melodía y la armonía que se puede hacer en este instrumento, me sentí totalmente atraído hacia ella. No sabíamos si en esta instancia Maxi iba a estar tocando la guitarra y te veo muy cómodo con ella. Me hace acordar cuando nos visitó Jaime Torres el año pasado, él no trajo su charango, en un momento se arrepintió porque dice que no pasa un día de su vida sin que disfrute el instrumento y bueno, se genera esta relación tan particular, ¿no? Músico-instrumento, es una extensión de ustedes. Es verdad, es verdad. Uno siempre busca el momento en el traje en diario de poder tocar, de poder estudiar un poco, de poder, más, escucha música por ahí, dice que bueno que está eso, a ver si lo saco. Pero el músico siempre está escuchando desde otro lado, así que siempre se busca, digamos, estar lo más cerca posible del instrumento y de la música. Cuando estábamos yéndonos al corte te veía que quedaste muy atento con la música que habíamos propuesto de Nat King Cole. Sí, yo soy maestro Nat King Cole. Y ese tipo de música tiene mucho que ver con lo que vos estás haciendo también. Exactamente, sí, sí. Bueno, hace unos años que empecé a estudiar un poco más jazz y armonía, improvisación y bueno, es un poco lo que me gusta porque te da ciertas libertades y bueno, como todo en la música es inacabable la búsqueda y bueno, dado a eso he estado con varias formaciones, tocando en Big Band, estuve en la Carlos Granado Big Band, estuve anteriormente en un grupo de fusión llamado Bienumen, en el cual, bueno, grabamos un disco, que nunca salió por distintos motivos pero bueno, fue una linda propuesta porque eran todos arreglos nuestros y ahora estoy con un trío en el cual... Contanos de Tensos Bros. Tensos Bros, exactamente, muy bien. Sí, bueno, es un trío formado por Hernán Tenreiro y Alejandro Sosa, en batería y contrabajo respectivamente y bueno, yo en guitarra. Empezamos haciendo estándar jazz, que son digamos las canciones más típicas del jazz que todo ejecutante del jazz es como el repertorio que tiene que saber sí o sí. Y bueno, hubo química, entonces empezamos a componer y arreglar otros temas como algunas cosas del folclore llevadas con tintes de jazz. ¿Cómo sería eso? Es muy raro. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? A ver si sale algo de eso. Algo. Yo ya, me Wäh. Un placer. Un placer. Un placer. Y luego, Iris ¡Gracias! ¡Qué lindo que suena, Maxi! Sí, ese es un estándar de jazz que se llama Stella by Starlight y bueno, son arreglos de guitarra que uno va buscando, se toca en big band, se toca en dúo, en trío, son muy lindas obras. Nombraste, Maxi, muchos grupos en los que formaste parte, en los que estás formando parte ahora. ¿Cómo es tu relación con los otros músicos de Río Cuarto? Bien, buena, sí, sí. Tenemos la suerte acá en Río Cuarto de tener muy buenos músicos. Uno que por ahí tiene o ha tenido la suerte de ir a otros lugares a tocar o a escuchar distintos músicos, y tú dices, ah, Río Cuarto, hay muy buenos músicos, todos te dicen. Y es verdad, tenemos músicos que están tocando en muchas bandas en la actualidad y músicos que han sido muy reconocidos en otros lados. Dentro de la guitarra también tenemos muy buenos guitarristas acá, desde la guitarra clásica hasta la guitarra de folclore. Nos han manifestado también, Maxi, y yo te lo comparto, algunos músicos. Tratamos siempre de invitar músicos locales nosotros. Y por allí nos han hecho saber que no encuentran espacios para dar a conocer su arte, lo que ellos hacen, que por allí les resulta escaso, ¿no?, la visibilidad que logran acá en Río Cuarto. Bueno, sí, eso es verdad. Es verdad y es algo que escucho no solamente en Río Cuarto, sino, como te digo, cuando vas a tocar en otros lados, pase con todo el músico local, que por ahí, digamos, los lugares se abren más para los músicos que vienen que para los que tenemos, los que vivimos en el lugar. La cuestión de espacios es fundamental. Es una ingratitud eso por parte de Río Cuarto, ¿no? Y en cierto grado sí, sí, es bueno por ahí que se reconozcan, porque, como te decía, hay muy buenos músicos, inclusive muchos que componen también y componen cosas muy bellas y que por ahí no se sabe eso y no se escucha y no se difunde. Es muy bueno que así sea. A mí me tocó el año pasado tener la suerte de hacer música para documentales, que es otra cuestión que también me gusta, la composición. Y bueno, hay muchas cosas que los propios músicos con los cuales tuve que tocar y grabar en Córdoba me decían de que era muy difícil por ahí mostrar sus composiciones o su trabajo. Digamos, la cuestión de ustedes, los medios, es totalmente necesaria para nosotros, como también los espacios para poder difundirlo. Sí, 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 eso es verdad. Me decías que para adelante están teniendo proyectos con el trío, están por grabar ahora. Sí, sí, la idea es, bueno, un poco, estuvimos el año pasado invitados en el Festival Internacional de Jazz de Córdoba y bueno, tuvimos muy buena acogida del público y de la gente de la organización, así que bueno, decidimos todo ese repertorio que teníamos, llevarlo a un disco este año. Y dado que bueno, yo hace unos años estuve tocando en La Plata, conocí gente de Uruguay, que nos ha invitado a un festival internacional que organizan ahí en Montevideo, en la Salacita Rosa, que es organizado por Pator Uso y demás gente, así que bueno, es un honor. Un lujo. Un lujo, totalmente, totalmente. Así que ponernos a estudiar porque para estar a ese nivel es muy importante. Pero bueno, contentos y con todas las pilas de que así sea. Maxi, nosotros te invitamos a que te quedes en el programa y nos regales música para cerrar el programa, pero si puede ser ahora y no estamos abusando, ¿podemos irnos a la pausa con lo que tengas ganas de tocar? Sí, sí. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un temita mío. Dale. 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 A ver, vamos a hacer un temita mío. Vamos a hacer un temita mío. A ver, vamos a hacer un temita mío. Vamos a hacer un temita mío. A ver, vamos a hacer un temita mío. Bien, y nos estamos yendo. Ya estamos en el final, excedida de tiempo. Y ya está nuestro músico de lujo invitado, Maximiliano Brito Riviel, ubicado en el living de Pantalla Libre, porque nos vamos a despedir con buena música. Con muy buena música, les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Música de Brasil, le ponemos ritmo a esto. Sí, disfruten este anticipo de fin de semana. Chao. Música de Brasil. Música de Brasil. Música de Brasil. Música de Brasil.